Kiara es una chica joven, ella no es mamá, sin embargo desde muy temprana edad sufre de un problema que lo tienen muchas mujeres, la gigantoma. Ella tiene las mamas bastante desarrolladas, grandes y caídas y esto le genera muchos problemas. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, tú vienes clarificando esto hace años creo yo, ¿no? Tengo 22 años, me dedico más que nada a la música, es algo importante para mí el poder expresarme cómodamente con mi cuerpo. Y lo que te quieres hacer es un levantamiento reducción, porque yo recuerdo cuando estuvimos en la entrevista, ¿no? Que tú decías que te fastidiaba el peso, el volumen que tienes en las mamas. Bueno, es algo que yo quería hacer toda mi vida básicamente, entonces, porque me genera muchos problemas físicos y emocionales. Yo noté que me empezó a crecer desde que tengo 11 años, yo con la comparecencia de mis compañeras, no, que éramos de primaria y yo tenía que ser formador, como que antes de todo el mundo. Es así que ella desde hace mucho tiempo está buscando realizarse una cirugía estética, que consiste en reducir y levantar las mamas a una posición adecuada y a un tamaño que sea correcto para ella. O sea, no puedo realizar muchas actividades que me gustaría como bailar o como ejercicio, ¿no? Porque me siento incómoda. Cuando nosotros vimos el busto de Chiara cuando ella llegó a la consulta, era clásicamente una mama caída, y esto siempre lo sabemos por la posición de la areola debajo de su surco inframamario, ¿no? Entonces, al saber que es una mama caída, nosotros primero sabemos que la corrección de esto no es definitivamente un implante, como muchas veces escuchamos en otros sitios. La corrección de esto sí o sí tiene que ser una mastofexia con levantamiento y reducción. Siempre que va a haber un levantamiento, vamos a tener que retirar un poco de tejido mamario. Pero lo más importante es la forma final de la mama. Ahora, tampoco queremos hacer un busto chiquitito, ¿no? Lo que queremos es algo que vaya de acuerdo con tu cuerpo. A ver, normalmente estas cirugías duran entre dos y tres horas. Ya, depende un poco del tejido de la paciente, de qué tan rápido se manifiestan. Pero más o menos es el tiempo, ¿no? Después vas a hacer un post de dos horas, un repú, y ahí ya te podés ir a casa, porque en realidad no requiere hospitalización. Es muy importante, tengo expectativas muy altas, entonces yo espero que sea un cambio radical en mi vida y poder hacer cosas que nunca me di la capacidad o la posibilidad de hacer. Y ella desea este cambio desde que es adolescente. Le empezaron a crecer los pechos y todas las miradas empezaron a caer. Entonces yo me imagino todo ese proceso por el que tuvo que llevar. Y si una cirugía como esta puede ayudarle aún así a aumentar esta capacidad de expresión que ella tiene. es bienvenida, ¿no? Muy nerviosa. Kiara es una persona muy especial, es muy expresiva, es muy difusiva, a veces impulsiva y muchos ivas. Entonces lo que vamos a hacer primero es tomar las fotitos y hacer la marcación, ¿ok? Esta cirugía que se realiza generalmente con anestesia epidural es bastante tranquila y bastante segura. El tiempo de duración es de aproximadamente dos a tres horas. Y la paciente puede estar totalmente despierta durante el procedimiento. Prácticamente se retira grasa y se retira glándula al igual que piel. Muy nerviosa, muy emocionada, muy asustada y muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos la foto de antes de Kiara, cómo ella se veía el día que llegó a la consulta y el día de la cirugía. Con muchos temores y sobre todo porque no tenía idea exactamente de qué esperar de la cirugía, ¿no? Me dijeron que son cuatro días más o menos de reposo y que de ahí por lo menos una semana o el primer mes voy a estar así en recuperación. Me pareció, o sea, la primera impresión fue súper juvenil, súper buena onda y me dijo, ¿no? Que le hable como amiga y que le explique y me dio confianza porque es una persona así, juvenil. Y ahora nos presenta, después de dos meses, el resultado de su cirugía 100% satisfactorio. Y desde el momento en el que salí de la sala así, medio dormida, me sentí un peso menos definitivamente. No se ha quedado sin volumen de mama, lo cual también es una preocupación de muchas pacientes que después de hacerse una reducción tengan que eventualmente colocarse un implante, ¿no? La idea es conseguir el volumen adecuado para el cuerpo adecuado. Y ahora, como dije, es un placer arreglarme. Me he comprado ropa que me gusta, que siempre he querido usar y que nunca he podido. Ahora ella puede lucir su cuerpo como tanto lo había deseado y está súper feliz haciendo nuestra sesión fotográfica con nuestro fotógrafo encargado. Y ya nos muestra cómo puede lucir estos politos chiquitos que antes no se podía colocar o incluso puede ir sin brasier a cualquier evento que ella desea. Yo les diría a todas ellas que yo estuve ahí muchos años. Así que estoy infinitamente feliz de haber hecho lo que hice. No lo cambiaría por nada. Me siento increíble. Entonces, si tienen la posibilidad, háganlo. Me siento feliz, me siento libre, me siento rica, me siento hermosa y me siento poderosa. Me siento feliz, me siento hermosa y 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 me